Ah, Real Legos hablará claro esta vez, así que los oídos que no estén aptos para esto, tapenlo, vamos a hablar Chester y yo, muy claro y rapado, dialecto tiyoyo, coloquial, vamos a ir al grano, Chester, aquí estoy roto, DJ Black. Reposable seré por lo que ahora diré, no me retractaré, no me retractaré, solo le expresaré algunas rimas que les escribí para ustedes, las cosas en las calles, como todos los rapes, como todo en sí, algunos se reirán, otros se confederán, todo depende de ti, 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 voy a tratar en este párrafo expresar rimas digeribles, donde lo malo o bueno se equilibren, pido que no prohíban a que los niños escuchen, que los cinturones de sobreprotección los desaprochen, no creo que el internet su creatividad desarrolle, o que las barbies eviten que las niñas follen, que follen, esa palabra aquí no cuadra, o que no creo que eviten que un perro las piernas les abra, muy cadente de sutiles envío, este mensaje a esas niñas que ya las tetas le han crecido, tienen alborotadas las hormonas, piensan con adotona, quise decir con el cerebro vacío, es que la edad del desarrollo, que eso lo toma como que están listas para repartir el pollo, coño, y que paso con su dignidad, perdieron la virginidad, a los 10 años de edad, todavía no llegan a los 15, y cuando tengan 20, su vagina será el túnel de la planicie, si no te respetan, no habrá quien te respete, cualquiera vendrá, te caerá simpático y te lo metes, porque ahora eres un sexual juguete, en el oficio de la mata, que eso tú eres eficiente, mira tu padre defiende tu santidad, sin saber que por qué hay una larga cola en la sanidad, no me vengas con que tú eres seria, si tu nombre es Enfer, apellido, me da venería, tú misma te daña por lo mucho que enseña, y nadie dará la cara si algún día te preña, y con razón mija, dime quién va echarse esa vaina, ese carajito es tuyo chete, pero tiene tu cara rockwiler, yo creo que de DJ Black, o DJ Afro, o Rogelio, el profesor de catecismo en el colegio, eso te pasa por confundir el amor con la lujuria, porque las normas de la familia, la moral nunca se estudia, así que anota, aunque los placeres carnales a ti te gustan, tu comportamiento solo conlleva que te llamen, Puuu, responsable seré, por lo que ahora diré, no me retractaré, no me retractaré, solo le expresaré, alguna rima que les escribí para ustedes, les escribí para ustedes, las razones en las calles, como todos los rapes, como todo en sí, como todo en sí, algunos se reír, otros se confederán, todo depende de ti, todo depende de ti, estamos viviendo los últimos días, últimos tiempos, y por lo visto nadie coge escarmiento, nadie siente remordimiento por lo que sucede, en esto incluyo, tanto los hombres como las mujeres, existen personas con extrañas tendencias, que con su mismo sexo, quieren una sexual experiencia, ¿no me entienden? Ah bueno, yo te lo explico, yo me estoy refiriendo a las lesbianas y los maricos, esto es ya normal, no causa tanto alboroto, que estas mujeres hagan cachapa sin hacer falta el jojoto, o que dos hombres a la peli no la jueguen, uno pone el huequito para que el otro con el palo se lo rellene, hay muchos por ahí que se la pasan bien vestido, por otro tipo ellos son mantenidos, con la condición de que sean sus maridos, aunque al final resulta que ellos también han sido cogidos, supuestamente el mister Venezuela es un concurso de masculinidad, o quiere decir de homosexualidad, las mujeres se babean por sus cuerpos atléticos, o que no saben que estos tipos a las mujeres son alérgicos, utilizan su boca como un pene métrico, o sea, miden los penes centímetro a centímetro, observan el color, el grosor y su longitud, para ver si entre sus nalgas entran con exactitud, esto parece estar de moda, que tres personas del mismo sexo celebren su boda, si es así prefiero estar chapada a la antigua y quedarme con las mujeres, con ellas tengo el mejor de los placeres, no quiero pegar pecho y espalda, o acariciar una barba, quiero que una fucking pussy haga que el bicho me haga, pero quiero acariciar dos tetas y no un pecho peludo, pipito, toda la combina, no cuatro bolas siendo un dúo, ¿te parece gracioso? tráigate la risa, tu hermano se lo están pegando. responsable seré por lo que ahora diré, no me retractaré, no me retractaré, solo les expresaré algunas rimas que les escribí para ustedes, les escribí para ustedes, las razones en las calles, como todos los rapes, como todo en sí, como todo en sí, algunos se reirán, otros se confederán, todo depende de ti, 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 todo depende de ti.